Nuevamente por ahí vamos a darle todas las gracias por ahí a todas las personas que participaron para que esta fiesta se esté llevando a cabo. Muchísimas gracias, ya que como les estaba diciendo, implementaron desde hace bastantes años, no tantos años, pero siempre sí, ya tiene varios años que se hace el Rosario aquí en las Tres Cruces, así que pues muchas gracias por ahí y por su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!